Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en RainbowSusage Y hoy vamos a tener uno de los vídeos prácticamente más importantes, lo que llamamos de año Y es cierto, ¿por qué? Porque aquí en estas respuestas, en estas preguntas, vamos a ver el futuro de RainbowSusage ¿Por qué? Pues bien, porque ayer día 22 de julio hicieron un AMA, un Preguntas y Respuestas a los desarrolladores Fueron casi 4.000 mensajes los que le pusieron, más de 4.000 preguntas los que le pusieron Estuvieron cerca de 2-3 horas respondiendo a las preguntas Y la verdad es que, oye, bastante contento con muchas de ellas porque creo que nos van a resolver muchas de las dudas que tenemos ¿Vale? Así que desde ya les daría obviamente un buen reto de 5.000 likes Ya que sí, RainbowSusage está en horas bajas, lo sabemos, pero, eh, no va a dejar que aquí caiga R6, ¿a que no? Así que venga, mientras tendréis un gameplay seguramente de fondo Pero antes de empezar, decir que este vídeo es patrocinado por Asus y por NVIDIA Ya que hoy os vengo a hablar de una tecnología incluida en los monitores Asus NVIDIA G-Sync, o G-Sync, como queráis llamarlo, ha sido la solución real a todos los problemas que ha suscitado hasta ahora el jugar en PC Es un tipo de tecnología de visualización que elimina por completo el tearing, stuttering y flickering Que en resumen, son esas típicas líneas de refresco verticales y horizontales que tanto odiamos y que se suelen dar bastante cuando jugamos a muchos FPS Pues bien, esta tecnología elimina por completo todas estas líneas, proporcionando un juego fluido y sin cortes Esto sumado a NVIDIA Reflex es el combo perfecto Que como muchos ya sabéis, estuvimos hablando de esta tecnología hace unos días Ya que la tecnología NVIDIA Reflex es una de las incorporaciones estrella para la nueva generación de monitores gaming de alto rendimiento Una solución enfocada principalmente para los juegos e-sport y competitivos Como por ejemplo, Rainbow Switch Y es por eso que es la mejor tecnología para disfrutar de la menor latencia posible entre tu gráfica y el monitor Os dejo en la descripción el enlace para que vayáis a ver todos los monitores de Asus Y sin más mi gente, gracias Asus y NVIDIA por proporcionar este vídeo Y ahora sí que sí, sigamos con el gameplay Adiós Eh, bonita la promo, eh gente, bonita la promo Tengo que decir que es una promo de Asus Y la verdad es que agradecido con Asus porque me trata siempre súper bien Por tanto Asus como NVIDIA, así que gracias Muy agradecido con ellos, la verdad Igualmente con vosotros, por cierto, tenéis abajo el link, ¿vale? Para que vayáis a echarle un vistacillo Ya sabéis que bueno, me ayuda enormemente que simplemente con darle un click al link Pues ya me ayuda, ¿vale? Así que nada Simplemente con darle, yo encantado Gente, empezamos con las preguntitas Han sido casi 10.000 caracteres Es decir, ahora mismo tengo un blog de notas súper enorme con todas las preguntas y respuestas Y vamos a empezar porque va para largo Obtendremos un campo de tiro o se está considerando esta idea Responden Estamos trabajando en un prototipo en el que el enfoque sería aprender y controlar el control de retrocesos de armas Y también visualizar el efecto de diferentes accesorios de armas Pero no sería para calentar De momento no tenemos ninguna fecha para compartir Es decir, ¿está empezando un campo de tiro? De momento sí, pero más bien solo para practicar el tema de los retrocesos Practicar el tema del recoil, ¿vale? Es decir, el disparar y tal Pero no sería para calentar, ¿vale? Sería más bien solo para el tema de los retrocesos Y para ver el tema de accesorios Nada más De todas maneras hay otra cosita que veremos más adelante Que sí que han hecho Modo warm-up Modo entrenamiento más chulo ¿Ha hecho algún progreso significativo para detectar tecla de ratón? ¿O tiene algún plazo razonable para prohibir a las personas que abusan de él? En un resumen, es un trabajo en desarrollo con personas dedicadas a este problema Pero no podemos prohibir a gente con discapacidades que juegan con tecla de ratón En resumen, sí, saben de este problema, ¿vale? El tema de que hay gente jugando con tecla de ratón en consola Pero saben también que hay discapacitados que juegan con tecla de ratón en consola Entonces no pueden prohibir a estas personas por el hecho de que haya otros que se aprovechen de eso ¿Vale? Así que de momento en un resumen muy grande no van a hacer nada a corto plazo ¿Existe un plan para incorporar nuevos mapas en lugar de simplemente reelaborar los antiguos? Es decir, en vez de meter solo mapas reworkeados, ¿se podrían meter mapas nuevos? La respuesta es clara Cambiarán al modo híbrido Es decir, mantendremos y mejoraremos mapas, pero también meteremos nuevos mapas Tal cual, ¿vale? Esto me gusta bastante porque da a entender, bueno, prácticamente lo dice Que sí, que vamos a tener mapas reworkeados, pero también tendremos mapas nuevos Me gusta, sinceramente ¿Alguna idea sobre cómo eliminar el fuego amigo de las casuales? Es decir, de las partidas rápidas Suponen que ese modo de juego es para relajarse y divertirse Pero no lo es Y responden Por ahora, no hay plan para eliminar el fuego amigo de manera casual El problema no es estar relajado El problema es la toxicidad Estamos trabajando en un prototipo de modo TDM Que llamamos warm-up Es decir, estamos trabajando en un deathmatch En un todos contra todos, en un 5 vs 5 Dice, el objetivo principal es tener algo fácil Fácil de optar para entrar y salir Donde practicar tu puntería y probar diferentes armas Algo más relajante como mencionas Es decir, están probando que esto en principio se debería venir dentro de poco Igual, yo que sé, 3 o 6 meses Más bien 6 meses, la verdad Y sería un modo warm-up O mejor dicho, un modo TDM Que es como un deathmatch ¿Vale? Lo que hay en muchos juegos para practicar antes de esto Es decir, que entras a la partida Igual te mete ya una partida empezada Pero te da igual Porque es para pegar tiros Te matan, vuelves a aparecer Te matan, vuelves a aparecer Y así ¿Se cambiará la brecha de 700 puntos de MMR en Ranked? En resumen, no Están pensando en hacer varias cositas Pero en muchos resumen, no ¿Habrá 6-2? Es decir, Rainbow Six-2 Esto es una pregunta bastante interesante Dice, si se hizo Operation Head Fue para evitar hacer un 6-2 En resumen, no Hay 6 para largo Esto es lo que nos dicen Porque obviamente Es obvio, ¿vale? A ellos también les interesa Que esto siga para adelante Que Rainbow Six tenga Coño, pues tenga mucho más futuro Y lo digo Tiene mucho más futuro Se con los que nos están comentando ¿Vale? Porque tenéis en cuenta una cosa Nadie mejor O nadie más que ellos Puede deciros Que le interesa Que Rainbow Six Siga tirando para adelante ¿Por qué? Porque ellos se quedan sin trabajo Vosotros os quedan sin jugar Pero juegos tenéis muchos Trabajos Me explico, ¿verdad? Pero obviamente les interesa Que esto siga avanzando Pero claro, tienen muchas dificultades Igualmente, en resumen Si hicieron Operation Head Fue para evitar Tener que hacer todo esto Que, bueno Tener que hacer un nuevo juego ¿Vale? Porque no No tiene mucho sentido Que vayan a hacer otro juego Así que en principio No, no es un Rainbow Six-2 Lo que vamos a tener en un futuro ¿Por qué el asedio? Es decir, ¿por qué Six No tiene una forma de torneo De soporte similar A los de Rocket League o Fortnite? Dice Tendremos la Copa R6 Campeonato dentro de los juegos De 5 vs 5 Pre-más de si o si Es decir, que tendrían que estar 5 si o si Para poder jugar estos torneos ¿Vale? Otras copas Todos los fines de semana Pero de momento Tienen que solucionar cosas O tenemos que solucionar cosas Ejemplo Esto es una de las cosas Que no entendí muy bien La verdad Pero ellos dicen que Actualmente tienen muchos problemas Con eso Y que de momento Esto se ve para largo plazo ¿Por qué? Porque tiene un problema Y el cual Por ejemplo Si se les cae la tienda La gente no puede jugar Y me preguntaréis Caramelo ¿Qué cojones tiene que ver Que se les caiga la tienda Para que no puedan jugar? Pues eso es uno De los problemas Que tienen que corregir Para que metan esta Copa R6 ¿Vale? Que estaría disponible Todos los fines de semana Bla 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 Pero bueno Esto va para largo Siguiente Modo solo Q Es decir, modo en solitario Están viendo posibilidades De hacer una lista de solo Q Es decir, de jugar en solitario Aunque eso sería Dividir a la gente Y por tanto Serían colas más largas También podrían quitar un Ranked Y esta se convertiría Una cola de solo Q Es decir, los resumo un poquito Todo esto porque claro Tened en cuenta que yo estuve Pues literalmente Hora y media Recompeando información ¿Saben el problema que hay Con el tema de jugar solo? ¿Vale? Porque hay muchísima gente Que juega en solitario Y sabe que esto es un problema Porque esto no es un juego Para jugar en solitario Yo soy uno de esos jugadores Que juega en solitario ¿Vale? Estoy empezando en varias posibilidades La más normal Es que vayan a quitar El modo un Ranked El modo no igualadas ¿Por qué? Porque en principio Este modo Era para lo que tiene que ser ¿No? Que es como si fueran unas igualadas Pero sin serlo ¿Qué pasa? Que hay mucha gente Que se lo toma con chondeo Y no lo toma de forma seria Por tanto no ha cumplido Como su labor En este caso igualmente Si fuesen a meter Este modo en solitario Es decir, este modo de Sin equipos ¿Vale? De 5 vs 5 Pero todos están Sin ningún equipo Lo más probable Es que quitasen La cola del un Ranked O mejor dicho Del modo no igualado ¿Vale? Para meter y sustituir esta ¿Por qué? Porque si no habría Muchas colas de espera Porque estaría dividiendo Muchísima a la gente Esta es la verdad Es bastante importante Bastante curiosa Dice ¿Veremos cambios en el pase de batalla? Y os he visto lo que responden ¿Vale? Dice No estamos satisfechos Con nuestra solución Del pase de batalla en general Queremos mejorar los desafíos Y hacerlos más atractivos También queremos meter Los privilegios Que se perdieron con el Gear Pass Es decir Ellos dicen que no están contentos del todo O a nivel general Con el Battle Pass ¿Vale? Que quieren meter Los privilegios Que teníamos anteriormente Con el Gear Pass Algunos de ellos eran El tema del 10% de descuento En la tienda El tema de un pequeño Busteo De Un pequeño porcentaje Extra De chapas ganadas En las partidas Etc ¿Vale? Dicen que quieren meter esto En un futuro Al Gear Pass ¿Vale? También que quieren meter Muchos más desafíos Y que sean mejores ¿Vale? Lo veremos más adelante ¿Qué tipo de mapas veremos cambiar? Es decir Mapas casuales Clasificados O competitivos En este tiempo que veremos ¿Vale? En este año Ya que como ya sabéis En la temporada número 3 Iban a hacer algún que otro cambio Y dicen por aquí Estamos haciendo mejoras En tres mapas competitivos Club Litoral Y Banco Estos tres mapas Son los que van a cambiar En la temporada número 3 Es decir Van a hacer pequeños cambios En estos tres mapas En la temporada número 3 Esto creo que es algo Que la verdad es que se desconocía Así que por mi La verdad es que Oye Es bastante guay Que ya sepamos estos datos Que tanto el mapa de Club Litoral y Banco Son los mapas que vamos a Vamos a tener un poco cambiados En la siguiente temporada Me gusta ¿Hay algún plan para revisar Realizar cambios En el sistema de Alpha Packs? Dice Estamos buscando mejorar El sistema de Alpha Packs En el año 7 Eliminando algunos de los contenidos Menos valiosos Como cosméticos Perdón Como skins Comunes Y poco comunes Reemplazándolos por otros nuevos Y agregando contenido más valioso Que debería hacerlo Más emocionante para los jugadores Es decir Están pensando en quitar El contenido raro O poco común O mejor dicho Común o raro Y tal Es decir Los más pochos ¿Vale? Los blancos Y los azules Dice que están pensando en quitarlos Y añadir mejores Mejores skins Mejores cositas ¿Vale? En resumen Dice Tengo mucha curiosidad Por saber cómo concibes Un nuevo personaje Y cuáles son los principales factores O cuáles son los principales factores En los que te enfocas Durante la creación De un personaje nuevo Dice El estado del juego Y el estado del meta Clama por una Inclusión específica al juego Es decir Por ejemplo Con Knock Primero se centraron En cómo era el personaje como tal Es decir Cómo es este personaje En la vida real ¿Vale? Pues un personaje que parece Como que se camufla mucho Como que parece un personaje Que impone un poco de miedo Un poco de respeto Como que siempre va en sigilo Y que hicieron Trabajar sobre ello Encima le pusieron El tema de la habilidad Esa silenciosa Es decir Que en este momento O con ese personaje Con Knock Trabajaron primero Con el personaje real Es decir Con la operación O la temporada O mejor dicho Con la unidad como tal Trabajaron en ¿Vale? Este personaje está muy guapo Impone mucho respeto Tiene pinta de ser muy Muy sigiloso ¿Vale? Vamos a promenerle Una habilidad Que se equipare un poco a eso Y así paso con eso De normal Dice que se basa Un poquito en ambos ¿Vale? Pero bueno Sigamos Creo que recientemente IQ se ha vuelto Cada vez menos relevante En las últimas temporadas De Responde Hay un plan para que IQ mejore El intercambio de información Así que Estad atentos Es decir Que se ven cambios Sobre IQ En un futuro No muy lejano Así que eso Me gusta Esta pregunta La verdad Es que me sentí Bastante orgulloso de ella La verdad Bueno, por cierto Yo hice bastantes preguntas Pero diría que no me respondieron A ninguna ¿Vale? Igualmente Muchas de las preguntas que hice No me di cuenta Pero ya estaban respondidas ¿Vale? Ya estaban hechas Así que igualmente Me siento orgulloso Pero aún así Me siento muy bien Por esta pregunta Y mejor por la respuesta Que es muy motivadora Dice La declaración de llegar A 100 operadores Fue un fuerte símbolo De nosotros El equipo de desarrollo De Siege Bueno, pero aquí os comento ¿Vale? Es que ellos dijeron Porque aquí no he puesto La pregunta Simplemente he puesto La respuesta Ellos dijeron Hace unos años De hecho en el año 2 o 3 Después de unos años Le volví a preguntar Oye, sigue siendo Esa la meta actual El tema de llegar A 100 operadores Dice Esta declaración De llegar a 100 operadores Fue un fuerte símbolo De nosotros El equipo de desarrollo De Siege Afirmando y diciendo A nuestra comunidad Que estamos aquí Para quedarnos Y que no estaban sucediendo O que no estaba Ocurriendo un Siege 2 Es decir Como para meter Un poco más de caña Es decir Que oye Vamos a Seguimos con ese plan De querer meter 100 operadores en el juego Pero obviamente Vamos a tener de momento Uno por temporada Por el tema equilibrio ¿Vale? Pero eh Que aquí estamos Para quedarnos Una vez algo así Como una rotación De tiendas Donde las skins Más antiguas De temporadas anteriores Regresen a la tienda Que cambian cada semana Dice Hemos comenzado a traer Skins de eventos O temporadas anteriores Porque queremos Devolverle la oportunidad A los nuevos miembros De la comunidad De poder conseguir Sus skins favoritas De temporadas anteriores Dice Pero también entendemos Que para algunos jugadores Es una forma de mostrar Su participación pasada Es decir Entienden que Para algunos Que en este caso Sean jugadores nuevos Que les guste Obviamente Anda mira Pues esta temporada No la jugué Y ya puedo conseguir Lo que se jugaba allí Vale está guay Pero claro Para otros es algo Único Como una forma exclusiva De decir Oye yo estuve en el año 1 Y por eso tengo esta skin Es decir Es como mi muestra De oye yo jugué A esto desde el principio En otros son muy grandes Si tienen pensado Traer más skins De temporadas anteriores Para que vosotros lo sepáis Modo arcade Es decir Estos modos arcade O los modos de juego Estos que nos traen De vez en cuando Dice ¿Cuál es realmente el problema Con esto? Dice Todo el mundo lo pide Y es una idea sencilla Es decir El de tener ideas Mejor dicho El de tener Modos de juego Permanentes Responden Nuestra intención Es lanzar arcades Es decir Estos modos de juego De manera más regular Como Golden Gun O Headshot Pero necesitamos más Modos de juego Para mantener Una buena calidad De emparejamiento Es decir Quieren en un futuro Hacer igual Cada fin de semana Meter un modo de juego Diferente Pero de momento Necesitan tener Muchos más modos de juego ¿Vale? Porque si no Literalmente vamos a tener En una misma temporada Los tres mismos modos de siempre Pero bueno Según ellos dicen Que necesitan tener Muchos modos de juegos Para hacer un buen Banco de datos ¿Vale? Para hacer una buena Lista de reproducción Donde cada fin de semana Vaya rotando Estos eventos Estos arcades ¿Vale? Esto me gusta Pero bueno De momento Están trabajando en ellos La verdad es que Esto me parece bastante curioso Y además responde Una pregunta que hice Yo hace unos días Y que no me gustó Nada ¿Vale? Pero bueno Es sobre el tema De por qué trajeron Dice ¿Cuál fue la idea Detrás de traer el evento? O mejor dicho Las skins de Outbreak Pero no el evento en sí Dice Para las skins de Outbreak Queremos hacer un guiño Al origen del próximo juego De Extraction Pero desafortunadamente No podemos recuperar El evento en sí Por razones técnicas El evento Outbreak Fue el primer evento Que hicimos Y fue construido De una manera En la que no podemos Traerlo de vuelta fácilmente Es decir Que aliaron tanto Haciendo el evento Que no pueden traerlo de nuevo ¿Vale? O eso parece Pero bueno Con mod sí que se puede Igualmente Así que ¿Alguna vez considerarán Prohibir manualmente A jugadores que realicen Fallos Es decir Glitch y tal En ranked? Dice Cuando alguien encuentra Un problema técnico Nuestra postura es Solucionarlo lo más rápido posible Por esta razón No queremos penalizar A alguien que lo haya encontrado En las primeras 24 horas Especialmente Si esta ayuda a identificar el problema Preferiríamos resolver el problema Lo antes posible Y regresar a una experiencia De juego estable Es decir Que si una persona Mejor dicho Es que esto es así ¿Vale? Es muy sencillo ¿Seréis capaces de prohibir A la gente Por hacer el glitch En partidas? Su respuesta es No Preferimos que lo hagan Porque así nos enteramos Antes de que Está ocurriendo esto Tal cual ¿Vale? Y para ellos El prohibir a una persona Mejor dicho Banear a una persona Que les está ayudando Sin ello saberlo Porque en verdad Una persona que hace un glitch No está enviando esto Al soporte de Ubisoft No Está haciendo que a la persona La que se lo hace Se cabree Ponga su mensaje O ponga su repetición Por redes sociales O ponga por tal sitio Y entonces se sepa ¿Vale? Pero como tal Esa persona que hace glitch No ayuda Pero bueno Ellos dicen que no Que no van a banear Ni van a penalizar A esa persona que hace trampas Dice Ustedes se burlaron de nosotros Sobre los élites personalizables Al comienzo del año 6 Estamos a mitad de temporada 2 ¿Alguna actualización Sobre un lanzamiento? Es decir Sobre el tema de personalizar élites Dice Estamos buscando lanzar La primera versión de esta función La próxima temporada Es decir En principio Que en la temporada 3 Tendríamos algo sobre esto Dice Donde podrá mezclar Y combinar La personalización élite Con otro tipo de personalización Ahora bien ¿Qué podemos personalizar? Porque esto va por partes Tal cual Dice Dentro de una o dos temporadas Queremos ofrecerle una forma De cambiar la máscara de habilidad Entre predeterminada y élite Y más opciones de personalización Pero aquí no nos deja muchas Es decir Esto es un poco Un poco Extraño ¿No? Porque dice que sí Que en la tercera temporada Vamos a tener El tema de personalizar élites Pero No del todo ¿Vale? Vamos a poder personalizar una parte ¿Qué parte? No lo sé ¿Vale? Podemos personalizar élite con algo Pero No dice el qué Y que en una o dos temporadas más Quieren meter Más cosillas ¿Vale? Para cambiar La no sé qué ¿Vale? O sea Un poco extraño Sinceramente ¿Vale? Os lo he oído tal cual ¿Vale? Pero bueno Otra referida al pase de batalla Dice ¿Mejoraréis la progresión del pase de batalla En el futuro? Dice Sabemos que los desafíos actuales Que ofrecemos cada dos semanas Son un poco escasos Por lo que estamos trabajando Para entregar una frecuencia semanal Y una mejor variedad En los desafíos ¿Vale? Lo sabe perfectamente Pero que van a trabajar En traer desafíos semanales Es decir Traer desafíos todas las semanas En lugar de cada dos semanas Y además que sean mejores esos desafíos ¿Vale? Que tengan mucho más variedad Y eso personalmente me gusta Dice ¿Hay algún plan para mejorar el modo tutorial Para principiantes? Es decir Como ese modo entrenamiento Que ahí nada más empezar y tal Estamos trabajando activamente En una nueva experiencia de incorporación Para nuevos jugadores Que los guiará a través de los conceptos básicos de Siege Como la destrucción Verticalidad Y la inteligencia También queremos tener una preparación Más parecida a un asedio Para los jugadores Donde se presenta la esencia de ataque y la defensa Y como los operadores Juegan un papel importante En esa experiencia Y también ponía por ahí Que literalmente Muchas de las veces Esa información que ellos dan Es inapropiada ¿Vale? Porque yo he visto en vídeos de Ubisoft Que literalmente Un thermate pone una exotérmica En una ventana normal O una puerta normal y corriente En una barricada Es en plan ¿Qué cojo es esto? Y que esto lo enseña Ubisoft Vox de la verdad Pero bueno En resumen Si tienen pensado cambiar el tema del tutorial Para principiantes Y para que si sepan jugar O sepan un poco más Desde que va este juego Antes de siquiera empezar a jugar ¿Vale? En resumen ¿Por qué no vemos el tema del nivel o rango enemigo? Porque no quieren que se le diga algo a esa persona Por su nivel o por su rango ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso genera mucha toxicidad En mi caso Personalmente yo os digo Que me parece A ver Me parece lógico que hayan hecho esto Os lo digo Me parece lógico No me parece bien Pero bueno ¿Vale? Cuando yo muchas veces digo Hostias Este tío es muy malo ¿Qué nivel es? ¿O qué rango es? Lo veo No puedo verlo Vaya por Dios No voy a decirle nada más de eso O sea Aunque yo diga eso Para mí mismo Yo a este tío no le voy a decir Oye Eres muy malo ¿Sabes? No voy a decírselo Porque me parece algo ilógico ¿Vale? Pero entiendo que sí que haya gente que lo haga ¿Vale? Que vea el rango Vea el nivel Diga tío Eres un matado Eres un tal Y se lo diga personalmente O se lo diga por el chat O por vos ¿Vale? Entiendo entonces que hayan hecho esto De quitar el rango Y quitar el nivel De las partidas Me parece bien ¿Pensaréis en rotar los modos arcades Con más frecuencia? Y responde Estamos totalmente de acuerdo En que traerlos de vuelta Más a menudo Parece una buena idea En cuanto a los eventos completos Hemos recuperado el Rainbow Six Magic Y la recepción Ha sido muy buena Así que estás atento Para más información sobre esto Es decir Que ellos saben que Los modos arcades gustan mucho Y que van a traerlos más a menudo ¿Cuándo? De momento no se sabe Y que traer eventos como tal Ya pasados También ha dado como muy buenos frutos ¿No? Como por ejemplo Rainbow Six Magic Han sabido que Oye Lo trajimos Y ha sido muy buena la idea Porque vemos a mucha gente contenta por esto Eso la verdad es que nos pone contentos Según parece ¿Vale? ¿Cuáles fueron algunas de las ideas De la operación de las polacas Que se desguazó en el año 2? Como ya sabéis Bueno si no lo comento ¿Vale? En el año 2 tuvimos Operation Health Operation Health fue una temporada En la cual no tuvimos Ni literalmente nada ¿Vale? Fue una temporada de cambios Muchos cambios Pero que no tuvimos realmente nada Porque esos cambios los hicieron Me has dicho Los arreglaron Es decir Empezaron a trabajar en esos cambios Pero no tuvimos ningún cambio Como tal Hace temporadas más tarde Por lo que tuvimos Literalmente 6 meses De vacío ¿Vale? Tal cual Tuvimos 6 meses En los que no hubo Ni temporada Ni personajes Ni mapa Pero no tuvimos absolutamente nada ¿Qué pasó? Que tanto Ela como Sofía Venían en esa temporada Y tuvieron que cancelarlas Por eso Temporadas más tarde Ela vino con otros dos operadores Y Sofía vino con otros dos operadores Fue la única temporada En la que tuvimos Tres operadores por temporada ¿Por qué? Porque tuvieron que cancelarlas Aún así dice Ela y Sofía Siempre fueron los operadores Previstos para esa temporada Los conceptos iniciales Para el mapa Eran en realidad Una antigua destilería Es decir Que el mapa que hubiéramos tenido En la aparición de los polacas Era una antigua destilería Y como tal Pues oye Sonaba bastante guay Sinceramente Mola Pero bueno Es algo que no sé Si tendremos en algún momento El tema de traer Este mapa de vuelta ¿Vale? Es decir Oye Tienen ya el concepto Tienen seguramente ya Hasta el mapa hecho Pero no pudo venir Porque se retrasó O porque cancelaron La temporada de las polacas Pero bueno Dice ¿Cuándo analizarán los desarrolladores Las posibilidades de prohibiciones Basadas en hardware Para tramposos abusivos Una medida de prohibición Más permanente Para mitigar el aumento De trampas en todo el juego? En resumen Han prohibido a gente Por hardware Pero no le vale de mucho ¿Vale? En resumen muy grande es ese ¿Vale? Porque no quiero alargar mucho más ¿Por qué cambiaste? Es el marcador Y la pantalla de carga de armas Dice Para el marcador Escuchamos en los comentarios De la comunidad Y vamos a hacer algunas mejoras Para la temporada número 3 Los colores Seguían siendo los mismos Pero queremos que sean más claros Y menos abrumadores Me gusta Esto es para el tema del menú Entiendo ¿No? Para el tema del tabulador Para ver todo mucho más claro Dice ¿Hay algún dispositivo que creas Que no se mantuvo al día En viabilidad o propósito? Dice Tener un operador como Thatcher Que destruía todos los dispositivos electrónicos No era muy buena idea ¿Vale? Porque literalmente Un personaje que tirara una granada Y destruyese todo No era buena idea ¿Vale? Dice Foros también pudo ser un buen ejemplo ¿Vale? Porque también Pones esto y mapa y ya está Y también nos gustaría Reelaborar nuestros operadores de escudo Y por eso me dio esta pregunta ¿Vale? Porque tienen pensado Reelaborar los operadores con escudo ¿Vale? Porque actualmente no están contentos con ellos Ok ¿Cuándo será? De momento no se sabe Estamos llegando al final ¿Vale gente? Dice ¿Habrá alguna? Mira Loco Esto me parece tan ridículo Voy a dejarlo este para el último Porque me ha parecido ridículísimo La pregunta Y en fin La verdad ¿Cuál creéis que son gente? Los élites más vendidos Han sido Jaeger y Sledge Han sido los dos operadores O mejor dicho Los dos élites más vendidos De Rainbow Susiege ¿Algún plan para transformar Universidad de Barlet En un mapa PvP real? ¿O está destinado a ser excluido para siempre? Dice Volverá de alguna forma Actualmente estamos probando Algunas cosas Como cambios menores Para completar la revisión El mapa se hizo hace mucho tiempo Y está técnicamente desactualizado Por lo que incluso Con pequeños cambios en el juego Tendríamos que rehacer todo Para que nos permita Una buena flexibilidad En la escala de los cambios Es decir Que en resumen No vamos a tenerlo a corto plazo Pero piensan en traerlo En algún momento ¿Vale? Aunque también os digo Si Barlet se quitó Yo creo que fue por el tema De los tiroteos estadounidenses ¿Vale? Porque era un colegio Era más bien una universidad Y no quedaba muy bien ¿Vale? Con los atentados que hubo O con los tiroteos que hubo En colegios Universidades americanas y tal No quedaría muy bien Meter una universidad como tal Para pegar un tiroteo La verdad Y yo creo que por eso lo quitaron Y gente Ahora con la última pregunta Que me ha parecido tan ridículo Sinceramente O sea una persona Que literalmente Vais a verlo ¿Vale? ¿Aprender alguna representación LGBT? Honestamente No sé nada sobre este juego O de qué trata Pero siempre me gusta preguntar Sobre arcoiris Dice que cada vez que veo arcoiris En el título de algo Es en plan Vamos a ver No juegas al juego No sabes ni de qué va al juego ¿Para qué preguntas? Me explico ¿Para qué? No sé No lo he visto en mucho sentido ¿Vale? Y perdón si suena un poco tal Pero no sabes ni de qué va al juego No tienes ni idea del juego No juegas Ha visto literalmente Literalmente lo que pone en la pregunta es He visto un arcoiris En su nombre He visto eso de Rainbow ¿Vale? Que es arcoiris Y voy a preguntar por esto ¿Por qué? Porque YOLO Igualmente los desarrolladores Responden Este es un enfoque Que también seguiremos adelante Para asegurarnos de que Los futuros operadores LGBT Que traemos al juego Se sientan como personas Honestas y reales Esto me parece Algo bastante Correcto ¿Vale? Lo que ha dicho el desarrollador Porque dice que sí Que con esto seguiremos adelante Seguiremos trayendo personajes Que sean Bueno de otras orientaciones sexuales Tal y cual Pero que serán Traídos de forma Correcta y reales ¿Vale? Nada de coger un personaje De Yo qué sé Por la cara y volverlo Bueno pues ahora Él es homosexual El tal Él es transsexual No ¿Vale? En resumen van a ser personajes reales Como por ejemplo Flores Flores me parece bien Que es un personaje homosexual Porque es un personaje creado desde cero ¿Vale? No es un personaje que tengamos ya Y que lo vayan a cambiar No es un personaje creado desde cero Entonces me parece guay ¿Por qué? Porque no tenemos literalmente Ninguna información sobre ese personaje Pero bueno gente Además quedando por aquí Este tema ¿Qué os parece todo esto que hemos visto? La verdad es que han sido muchas preguntas Han sido Bueno en total unos 26 minutos de grabación Seguramente han sido menos por edición y tal Pero oye Bastante interesante Cuanto menos Hemos tenido muchas respuestas A muchas preguntas Que nos inquietaban bastante la cabeza Sobre todo ¿Qué pasará con El pase de batalla? ¿Va a ser así para siempre? ¿Vamos a tener El modo personalizable este de élites? ¿Para cuándo? ¿El tema de ¿Vais a dejarme oír el juego es así? No En principio no tienen pensado Así que perfecto Gente ¿Qué opinas al respecto de todo esto? O sea La verdad es que Muy guay Estuve ayer una hora y media Fuera de cámaras Mirando tranquilamente En directo estuve como una hora Igualmente mirando con vosotros Pero bueno Gente Obviamente dejadme en los comentarios Todo lo que pensáis al respecto de todo esto Todo el mundo lo sabe R6 actualmente está en épocas bajas Es cuando menos Está jugando la gente En esta temporada ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay Creo que esto puede seguir para adelante La verdad es que confío plenamente en ellos Ya sabéis que Remus Siege Es mi pasión Literalmente me encanta ¿Vale? Y que sí Que es mi trabajo Obviamente sí es mi trabajo Pero es que igualmente me encanta Igualmente quiero lo mejor para él Mi gente Lo he dicho Un placer Ya sabéis que tenéis abajo en la descripción El tema de la promoción de Asus Si le dais simplemente al click O al me ha hecho el link Pues ya me ayudáis Que sí pues veis Oye los monitores de Asus Que están bastante guapos Mi gente lo he dicho Un placer Ya sabéis un rito de 5.000 likes Nos vemos en el siguiente videito ¡Adiós! ¡Adiós!